Esta es la ola esperanza y que ganas de cantar Cuando suenan sus acordes ya nadie puede parar Esta es la ola que llama y no la puedo perder Que si la pierdo me quedo y eso no, no puede ser Vení, vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza, que no para la estación, que no para la estación Por favor no te la pierdas porque esta ola es hermosa Y la empuja y la ilusión como el viento entre las hojas Aquí estamos bailando, me encanta verte soñar Con ese lugar más justo al que queremos llegar Vení, vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo mejor Somos la ola esperanza, que no para la estación, que no para la estación Es hoy, y será mañana y siempre Pero hoy, pero hoy es más que nunca